¿Qué es la cápsula endoscópica? Quisiera hoy hablarles un poco acerca de la cápsula endoscópica, un pequeño aparato electrónico de muy alta tecnología que complementa el estudio de las enfermedades del sistema digestivo. Normalmente, las patologías del tracto digestivo superior, es decir, el esófago, el estómago e incluso la primera parte del intestino delgado que se denomina el duodeno, se estudian con una endoscopia normal, mientras que el colon y las enfermedades del ano se estudian con una colonoscopia. Pero hace falta una gran parte del tracto gastrointestinal, que es el intestino delgado. Normalmente, tiene una longitud entre 4 a 5 metros y está conformado por dos subpartes, que son el ileon y el yeyuno. La cápsula endoscópica, como les decía, es un pequeño aparato del tamaño de una tableta, pues, de una tableta un poquito grande, que el paciente ingiere, normalmente no hay ningún problema para ingerirla, y a lo largo de un promedio de 12 a 13 horas, más o menos, toma una gran cantidad de fotografías, en promedio 50.000 a 60.000 fotografías, del tracto digestivo superior, inferior e del tracto digestivo medio, que es el intestino delgado, normalmente para buscar diferentes enfermedades que no hayan sido diagnosticadas por método de los métodos convencionales, como la endoscopia y la colonoscopia. El procedimiento para realizar un estudio de cápsula endoscópica depende inicialmente de la decisión del médico tratante. Normalmente, se debe garantizar que el paciente haya sido estudiado con los métodos convencionales y que no hayan dado ningún resultado. Posterior a ello, después de hacer la orden médica, que debe ser bien estudiada y bien planeada, y teniendo las respectivas autorizaciones, procedemos a hacer una preparación intestinal bastante exigente para tratar de limpiar todo el intestino delgado y el intestino grueso. Se debe tener un tiempo de ayuno específico, y después de eso, el paciente es citado generalmente temprano en la mañana para hacer la ingestión de la cápsula previa activación de la misma. Durante el tiempo que suceda entre la ingestión y la eyección o la expulsión de la cápsula, el paciente va a poder tener una vida relativamente normal con ciertas restricciones alimenticias, pero dejando actuar a la cápsula y haciendo que un sensor, que usualmente va conectado a manera de un chaleco en el cuerpo del paciente, sirva de receptor para las diferentes fotografías. Después de eso, el receptor o un grabador específico se conecta a un computador y ese computador graba una especie de video con pase en todas esas fotografías. En estas imágenes, dependiendo de cierta velocidad y entrenamiento, vamos a poder identificar las diferentes causas en las que se está buscando y cuál es el objetivo de la cápsula. Por ejemplo, úlceras, angiodisplasias, erosiones, tumores, estrecheces, áreas inflamadas, simplemente la pérdida de las vellosidades intestinales o algún tipo de alteración que incluso pueda generar la retención de la cápsula y que obligue a otro método diagnóstico. ¿Cuál es la principal ventaja de la cápsula endoscópica? Que no tiene riesgos mayores de ruptura de alguna de las vísceras intestinales y que el riesgo de obstrucción que puede generar es extremadamente bajo, menor del 1%. Es de aclarar que la cápsula toma una gran cantidad de fotografías, pero no permite tomar biopsias. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.